Y creo que dijeron todo, ¿no? ¿Quién es mejor que explicar lo que se vivió en este momento y durante toda esta etapa que Gustavo y el equipo de producción, que Anto, la emprendedora, que Milena, que explica mejor que nadie el sentimiento de la mujer y la perspectiva de género. Ustedes saben que el apoyo al emprendedorismo es una política pública que llevamos adelante desde que iniciamos la gestión. Es así, lo venimos haciendo con mucho empuje, desde diferentes ángulos, capacitaciones, concursos, financiamiento, etc. Pero gracias a la insistencia de Lelia y Milena, se pudo lograr esto que es novedoso, emprendedorismo con perspectiva de género. Y la verdad, un éxito total. Gracias por ese coraje, por esa valentía, por animarse, por, digamos, sobre todas las cosas, entender que se puede un poco más, y confiar en uno mismo para poder avanzar, para poder progresar. Yo, dicho esto, quiero agradecer a las instituciones que fueron parte, porque como es habitual en Avellaneda, cuando el municipio convoca a este tipo de actividades, las instituciones están presentes, ¿no? Está presente ASEA, que es la Asociación de Emprendedores, que se conformó ya hace varios años. Está presente Agenpia, o no vino, Agenpia, que participó también, que es una agencia público-privada, que ustedes ya la conocen, el Centro Industrial. El Joaquín Bonaldo, que nos dio una mano importante en todo esto. Y yo les voy a pedir si pueden venir acá, a los capacitadores, Juan Diego, Joana, no sé quién más está, por favor, si vienen acá para que los conozcan, para que los vean. La representante del Centro Industrial también, Vale, Marianela. Venga, que ahora yo ya termino y vamos a hacer una foto con todos. Porque, a ver, es importante que la comunidad sepa, digo, que esto se organizó y que ellos fueron una parte importante, creo que una de las partes más importantes para que, en definitiva, las emprendedoras puedan aprender, puedan realizar búsquedas novedosas, bueno, muchas cosas, ¿no? Estas personas, en definitiva, son una parte importantísima de este proyecto y son todas instituciones. Así que, gracias realmente de corazón por el aporte que han realizado. Gracias.